Callar nuestra verdad, si habremos de seguir, será sin condición, si quieres que partir, a tu tiempo con tu amor. Aquel día en que me marchaste, estuve llorando, esperando y notar los motivos, que a ti solo lo canta. Vamos a practicar, las cosas de los dos, en un momento de mí, nadie me diré, un poco que eres tú, un poco que eres yo, para que nuestro ayer, su triste retorno. Vamos a practicar. Las cosas de los dos, porque el caso ya, callar nuestra verdad, si habremos de seguir, será sin condición, si quieres que partir, a tu tiempo con tu amor. Vamos a practicar. Las cosas de los dos, en un momento de mí, nadie me diré, un poco que eres tú, un poco que eres tú, para que nuestro ayer, su triste retorno. Las cosas de los dos, en un momento de mí, nadie me diré, un poco que eres tú, para que nuestro ayer, su triste retorno. Vamos a practicar. Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo, que me lleves al mundo en que vives, cuando no me despierto. Vamos a practicar. 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 Gracias.